Mira, ahora con rojo El rojo Aquí cogemos el rojo El rojo aquí Mira, mira el rojo Toma Este no quiere ver No, ese me pinta Con este, mira Muy bien Ese es rojo El rojo Mira Amarillo ¿Quieres amarillo? Sí Pues el amarillo El amarillo El amarillo, mira Para coger el amarillo Vamos aquí Ahí, ya está Amarillo A pintar ¿Esto es la tele? Eso es la tableta gráfica Es la tele Es la tele, sí Es el ordenador No, ahí no se puede pintar Solo se puede pintar aquí Mira, con este pintas con blanco Lo blanco Blanco Y blanca Y blanca también Blanca no está Irene tampoco está Y Lola Y Lola tampoco está Y Lola Y Lola Y Lola Y Lola Y Lola No tengo Es que Cuidado que te caes Es que es de bien Mira con amarillo Muy bien ¿Quieres pintar con azul? Sí Mira, con azul Ya está Coge con este Azul El azul Mira azul Azul Toma El azul no No, el azul no Es todo azul Cogemos verde Sí El verde Mira Para el verde El verde El verde Aquí Ya está Mira verde 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 Sí Ahí ¿Qué ha pasado ahí? Hay un coche de ahí Es que si te sales Te vas al otro monitor Tengo que configurar Tengo que configurar el monitor La tableta Para que no te salgas Las pilas no se pueden coger No No se pueden coger Sí A ver si podemos Poner en marcha la grabadora Es posible que tenga unas pilas ahí Telmo Mira Música ¡Gracias!